Fíjate, ayer nos tocó un accidente en el 101 cuando salíamos de la casa, un poquito antes de las 5 de la mañana. Fue en la madrugada, así que estuvo muy feo eso. Y eso duró mucho tiempo en el 101, ahí en el Valle de San Fernando, lo que es desde Rizira hasta el 101. Sí. El 405, perdón. Y bueno, nos enteramos de que fue un accidente fatal, pero ya hay más detalles. Casi 8 horas. Casi 8 horas. Es que estuvo involucrado una patrulla del camino, el Highway Patrol. Es horrible. Resulta que, fíjate nada más, que era por un Uber. O sea, haz de cuenta que dos pasajeros iban en un auto, un Uber, y según cuenta la historia, la noticia, los pasajeros se empezaron a pelear. ¿Entre ellos o con el chofer? Entre ellos mismos. Parece que entre ellos mismos fue el altercado. El chofer del Uber se asusta y habla a las autoridades. Pero antes de que llegaran las autoridades a controlar la situación, uno de los pasajeros, no sé qué le pasó, se le botó, se sale del auto en plena autopista y empieza a correr por los carriles, se brinca al divisor central y la patrulla que venía para atender la situación lo atropella. Ah, caray, está de película. Y lo mata. Wow, sí. Al pasajero. Yo había escuchado ayer en la mañana con el nene que sí, era un accidente que involucraba a una patrulla del CHP, pero no sabíamos cuál era la situación. Pero a ver, deja tratar de entender lo que dices, según la historia. Están en el Uber y uno de los pasajeros se sale. ¿Cómo se detiene el Uber? Porque digo, si vas en el freeway vas rápido. Sí, se detuvo a un costado para llamar a la policía. Para controlar la situación. Sí, porque lo estaban distrayendo y él decía, mira, paren la area, paren la... Se asustó. Oye, para el Uber hacer eso es porque estaba fuerte. Entonces, el tipo que se baja cruza la parte del freeway. El divisor central. Brinca el divisor central. Correcto. Y cuando intenta cruzar ya al otro lado, llega una patrulla y lo atropella. Estaba llegando la patrulla para atender ese llamado. Pero, ¿cómo la patrulla que iba ya en dirección contraria? Exacto. O sea, ¿cómo? Exacto. ¿Se iba a bajar y a volver a subir del freeway? Exacto. Bueno, el Uber iba en dirección norte. Ok, sí. En dirección norte. El patrullero venía en dirección sur. Es lo que te digo. Entonces, viene este señor y entonces, porque tú sabes que ahí mismo, de hecho, tú conoces bien esa área, sabes que si bajas ahí, en la White Oak, das la vuelta y subes de vuelta a la autopista. Así que venía la patrulla del otro lado para dar la vuelta. Interesante, ¿no? E ir donde se estaciona el Uber. Interesante, medio confuso. Cuando algo va a pasar más, sí, medio confuso, porque la patrulla que venía en dirección contraria era la que estaba recibiendo la llamada de asistencia. Sí, eso es lo que se me hace muy interesante. Que esa patrulla, que ya sabía que había una situación extraña en la autopista, es la que viene quitándole la vida a ese pasajero que se iba peleando de la llamada que recibe el chofer del Uber. Todo está muy raro. Pues yo no creo que andaba bien el camarada este que falleció, porque digo, para bajar y correr como loco en la autopista, que eso es un suicidio prácticamente. Pobrecito a ambos, ambos. Sí. Y el patrullero, ¿qué culpa tiene el patrullero? La situación. Ahora, el Uber nunca debió haberse detenido. Para mí el Uber, o se baja del freeway. Eso. Eso. Y atender la situación en la calle, dices tú. Sí, él, claro, él no es responsable de nada. No, no. Él trató de solucionar la cosa como él mejor pudo. Pero tienes razón tú. Sí. Bájese, bájese y llame a la policía allá abajo. Ahora, los camaradas que se estaban peleando eran amigos, porque ya ves que el Uber... ¿Compartir el auto? El Uber Ride, exacto, el Cher Ride, pues hacen varias paradas y agarran a diferentes pasajeros. Tienes razón. Él lo recogió en West Hollywood, de acuerdo con la información. Entonces iba... West Hollywood, iba en dirección norte. Lo recogió en West Hollywood, entonces iba... Está muy raro, Denise. No, no me cuaja. Mi detective... Mira, West Hollywood queda sur. Omar quiere el reporte completo de la... Sí, es cierto. Es que aquí tenemos nada más una sinopsis. Si vienes por el 101 Sur y West Hollywood no tiene lógica. No, no, no. Vendrías de Malibu. Vendrías de Calabón. Calabazas. Vienes del 101 Norte. El chavo saltó la valla hacia el sur donde le pegó al policía. Ah, del 101 Norte. Ok, yendo como para Calabazas. Exacto. Ah, ok. Exacto. Ay, Argelia, todo está muy raro. Mira, Omar, lo único que aquí es trágico es que una persona falleció, esa persona venía peleándose en el auto con su compañero o extraño, como quieras llamarle, no sabemos el detalle, y es trágico por el lado que lo veas. Sí. O sea, ¿quién se sale de un auto en movimiento? Claro.